La situación es bastante relajada en el sentido de que ha habido pocos casos, digamos, en toda la provincia. Hubo un brote ahora en los últimos días que se dio en la ciudad de Trelew, donde aparecieron unos cuantos casos. Esa es la única cuestión que está un poco más complicada, porque bueno, ahí no se ha encontrado el nexo epidemiológico, entonces hay alguien que no ha sido identificado, que por ahí pueden estar contagiando varias personas. Y hubo un caso acá en Radatili, que es una ciudad que está muy cerquita de Comodoro, que la gente generalmente trabaja en Comodoro y vive en Radatili mucha gente, va y viene todos los días. Entonces por ahí como que se ha complicado un poco en los últimos días. Pero en general ha sido de mucho cumplimiento de la normativa, pero por lo menos uno lo vive a nivel personal con cierta tranquilidad, porque no había tantos casos por este lado. Hay otra gente que lo vive un poco más preocupada, seguramente. Seguramente. ¿Y los controles para ingresar a Comodoro, para salir y dirigirse a otra localidad? Y mirá, acá Comodoro fue, creo que antes del aislamiento social preventivo y obligatorio a nivel nacional, acá Comodoro ya se había anticipado esa medida. Unos días antes ya había cerrado los ingresos a la ciudad. Si bien hay algunos ingresos en este momento, la verdad que por lo que tengo entendido, todos son bastante controlados, porque mucha de la gente que ingresa a la provincia y a la ciudad tiene que tramitar algunos permisos especiales para poder pasar. Y cuando llegan a la ciudad, por ejemplo, si pasan, tienen que utilizar la ruta que atraviesa Comodoro para seguir camino, son acompañados y escoltados por defensa civil hasta que salen de la ciudad, digamos. Es bastante controlado. Después, en la cuarentena, durante los 14 o 15 días, tenés todos los días gente que va hasta tu domicilio a ver el cumplimiento, a ver cómo te sentís, llamados por teléfono respecto de, bueno, por psicólogos. La verdad, bastante controlado, en ese sentido. Facundo, en lo que respecta a tu labor como licenciado de asistencia social, hubo un parate, estás trabajando nuevamente, ¿cómo se vive esa situación, especialmente en lo laboral? Sí, mirá, yo te puedo hablar como información extraoficial, y como uno lo vive realmente en el trabajo, yo estoy trabajando en el Servicio de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia. Y la verdad que ha sido un impacto importante porque, bueno, nosotros tenemos mucho movimiento, generalmente tenemos muchos domicilios, es un trabajo que todo el tiempo estamos yendo a domicilios en toda la ciudad, y con las medidas de aislamiento tuvimos que restringir muchísimo la circulación, estamos utilizando lo mínimo indispensable el auto, estamos trabajando con guardias mínimas, pero nunca interrumpimos la actividad, todos los días seguimos trabajando. ¿Y cuando salen, salen con barbijo, bueno, todo lo que tiene que ver con la distancia o máscara, no sé lo que usarán? Exactamente, cuando nosotros salimos, tenemos la obligación de salir por el cuidado nuestro y por el cuidado de las personas con las que trabajamos, la obligación de salir con el barbijo, la utilización de todas las medidas que se tienen que utilizar, en algunos casos hasta la máscara que nos han entregado también desde acá, la utilización del alcohol en gel y el lavado de manos, eso es una cuestión indispensable, y bueno, también está muy vinculada el trabajo en muchas oportunidades con la parte judicial, y bueno, eso es por ahí lo que está complicando un poco, porque nosotros seguimos trabajando, pero la parte judicial por ahí ha tenido una interrupción, están trabajando con guardias más reducidas que la nuestra, en algunos casos desde los domicilios, a través de llamadas y esas cuestiones. Bueno, es un poco difícil ahora. Exactamente, Facundo, bueno, me imagino tu labor y además también la labor de Florencia al regresar a la casa, ¿no?, porque ella es médica y bueno, tiene que estar en contacto con sus pacientes, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros, bueno, lo hemos tomado, como te decía, con bastante tranquilidad, porque, bueno, nosotros una vez que llegamos al domicilio, no es que estamos obsesionados con sacarnos todo en la puerta y esterilizar todo y eso. Sí tratamos de mantener los cuidados mínimos en el trabajo y hemos hecho bastante triste el cumplimiento de las medidas de aislamiento. Solamente salimos a trabajar y salimos a hacer compras. No porque nosotros tuviéramos esta cuestión de miedo, sino por una cuestión de, bueno, todo el mundo lo está cumpliendo y creemos que es algo que, mientras se cumpla entre todos, va a ser para mejor. Entonces, bueno, decidimos también. Pero, bueno, en el ingreso al domicilio, en los cuidados, si bien al principio estuvimos un poco con incertidumbre de qué iba a pasar, al no haber casos y circulación comunitaria acá, en Comodoro Rivadavia, por lo menos hasta ahora, nosotros lo pasamos con cierta tranquilidad. Facundo, por último, ¿cómo haces con la labor artística también, no? Porque hemos podido ver si estás haciendo algo de música a nivel virtual. ¿Cómo hacen la mayoría de los músicos en todos los géneros? Sí, la verdad, se interrumpió un poco eso también. Estuvimos el año pasado tocando bastante y ahora este año hicimos algún video ahí con los compañeros a través de las redes sociales, con los compañeros de folclore, porque también estamos haciendo algo de folclore acá. Hicimos algo, pero muy poquito, la verdad, no hemos arrancado con todo el año. Bueno, te quiero mandar un abrazo, gracias, me alegro de que estén muy bien. Y bueno, a seguir trabajando, ya no va a faltar la oportunidad, que tengamos otro contacto para seguramente hablar de otro tema. Gracias, Facundo. Bueno, un gran abrazo a todos, a la familia y a todos. Creo que es una alegría, un gusto poder, aunque sea, estar en contacto cada tanto, se extraña. Gracias.